Bueno, ahí. Bien, díganme si me escuchan. Bien, díganme si se escucha bien. Bueno, bárbaro. ¿Cómo les está yendo con las otras cátedras? ¿Están teniendo clase? ¿Sí, en todas? Bueno, ¿ivan bien? ¿Van al día? ¿Le está costando este sistema así por online? Ah, tiene mucho para leer. Es difícil dar, resolver, adaptarse a esta situación tan complicada. Bueno, gracias Joaquín, me levanta un poco el ánimo. La verdad que estamos haciendo un esfuerzo para que, este... Sí, para ustedes, para nosotros también no es lo mismo, porque nosotros de acá no los podemos ver, no vemos sus caras, si están entendiendo o no. Bueno, Victoria, gracias. Estamos haciendo un esfuerzo para que ustedes puedan seguir adelante. Y bueno, nos estamos ayornando entre todos para que, poniendo... Si se suman las voluntades, pienso, entre ustedes y nosotras, este... Vamos a llegar a buen puerto. Bien, sí. Sí. Ah, bueno, sí. Por ahí lo que dice Melina, que en clase se perdía. Lo que tiene de bueno este sistema, tiene sus pros y sus contras. Me parece que lo que está bueno es que se evita todo el tumulto de que sean tantos, ustedes son un grupo este año de casi 150, es imposible llegar en forma personalizada a cada uno de ustedes. Entonces me parece que desde ese punto de vista se evitan todas las distracciones, como que es más personalizado. Pero lo que tiene en contra es que nosotros no nos podemos ver a ustedes, si están entendiendo o no, por ahí uno les ve la cara y se da cuenta que tiene que volver a repetir. Pero bueno, acá con el chat me parece que nos estamos manejando bastante bien. Bueno. Bueno, vamos a seguir entonces. Estábamos hablando... Camila dice que no entendió, no es método blanco, es una determinación en blanco. Si vos te remitís, Camila, a la parte de error, cuando vimos la unidad de error, te acordás que estaban los errores del método, que los errores del método se arreglan o se corrigen, sería la palabra, los errores, un error determinado, te acordás cuando vimos la primera unidad, eran los errores lo clasificamos como determinados e indeterminados. Dentro de los errores determinados, tenés los errores del método. Como por ejemplo, que el indicador vire después del punto de equivalencia, como sería en el caso del método de Moore. Como vos sabes que el indicador te va a virar después del punto de equivalencia, porque estás agregando menos cantidad de cromato, que es el indicador, que es lo que te genera ese precipitado de color pardo, vos ya lo sabés de antemano, que el indicador va a virar después. Entonces, lo que tenés que hacer para que el resultado que vos informes en un análisis que te lleven a tu laboratorio a realizar, es corregir ese error. Entonces, ¿cómo hacés para corregir ese error? Que vos ya sabés que el punto final está pasado del punto de equivalencia. Entonces, lo que haces es una determinación en blanco. La determinación en blanco se hace en las mismas condiciones que tendrías que hacer la determinación del halogenuro que estás midiendo. La única diferencia es que el halogenuro no lo pones. Es decir, pones agua destilada, pones ácido nítrico, por ejemplo, para dar el medio entre, no, ácido nítrico, o sea, pones el, no tendrías que poner nada porque si necesitas un pH de 7, con el agua destilada, a lo mejor una, sí, pH 7, pones el cromato como indicador y empiezas a agregar desde la bureta el nitrato de plata. Cuando te aparece el cromato de plata, que es de color pardo, ese precipitado de cromato de plata que colorea toda la solución de color pardo, dejas de agregar nitrato de plata. Vas a la bureta y lees ese volumen. Ese volumen van a ser una o dos gotitas. Entonces, el volumen de tu titulación, le restas el volumen que gastaste de la titulación en blanco, entonces ahí corregís el volumen del nitrato de plata gastado. Porque estás corrigiendo el error determinado del método. No sé si te quedó más claro. Ahora sí. Bueno. Isabel me... Isabela. Sí. Pueden... Podés leer el S.C.U.C. La clase antes... Fue volumetría. Pasa que volumetría... Ya me voy a fijar bien en qué capítulo está, porque por ahí lo que tiene el S.C.U.C. Que tiene un... Digamos, las unidades y están en distintas partes del libro. Después, a ver, me lo voy a anotar para contestarte después. Es sobre volumetría, me estás preguntando, ¿no? Bien. Ya me fijo en qué unidad está, en qué parte del libro. Sí, pero eso está en general, capaz que esté en distintas partes del libro, no en un solo lugar. Bueno. Seguimos con el método de Bolha. Decíamos que estábamos hablando de la titulación por retroceso. Fíjense que estas titulaciones por retroceso son técnicas que lo que hago... Acá Valentino dice que en la página 300 está todo eso. Bueno, ya me fijo. Capítulo... Yo me fijo y les digo. Bien, estamos en esto de la titulación por retroceso. ¿En qué consiste? Tengo el halogenuro, le agrego un volumen determinado de una solución de concentración conocida de nitrato de plata, de tal forma que se complete la reacción entre el halogenuro y la plata. ¿Qué reacciones voy a tener? Por un lado, la precipitación de todo el halogenuro de plata. Por otro lado, a medida que vaya agregando el tiocianato, va a reaccionar con la plata que quedó sin reaccionar para formar el precipitado de tiocianato de plata. Y una vez que la plata reaccione, que toda la plata reaccione, el tiocianato va a reaccionar con el hierro más 3 para formar el complejo de color pardo de tiocianato de hierro. Cuando se determina cloruro por este método de Bolhar, hay un problemita. Que si ustedes se fijan en la transparencia anterior, tenían el KPS del cloruro de plata, que es del orden de 10 a la menos 10, y el KPS del tiocianato de plata, que es de 10 a la menos 12. Si yo hago una relación entre los KPS, el KPS del cloruro de plata sobre el KPS del tiocianato de plata, me da que el cloruro de plata es mucho más soluble que el tiocianato de plata. O sea, sí, acá fíjense, esta K es la relación entre el KPS del cloruro de plata y el KPS del tiocianato de plata. Esto me da casi 200. ¿Qué significa? Que el cloruro de plata es casi 200 veces más soluble que el tiocianato de plata. Entonces, esto hace que, como se me formó, yo tengo en forma conjunta el cloruro y el tiocianato de plata. Como el cloruro de plata es más soluble que el tiocianato de plata, cuando yo agregue el tiocianato desde la bureta, se me va a empezar a disolver el cloruro de plata, porque es más soluble. Entonces, eso me va a generar un error en la titulación. Entonces, para eliminar, se produce como una reacción de desplazamiento. Es como si el tiocianato, digamos, solubilizara o tomara los cationes plata del cloruro de plata que ya se precipitó. Entonces, para eliminar esa reacción de desplazamiento, lo que se suele hacer es, una vez que se precipitó, esto se da solamente con el cloruro. Con el brómuro y el yoduro no ocurre esto porque son, la solubilidad es diferente. Entonces, lo que hago cuando tengo cloruro es, una vez que precipité el cloruro de plata, antes de empezar la valoración de la plata con el tiocianato, es filtrar el cloruro de plata. Entonces, filtrar el cloruro de plata y luego valorar el exceso de plata con tiocianato. Esa es una forma. La otra forma es agregar nitrobenzeno, que es un solvente orgánico, que lo que hace es hacer como una capa protectora sobre el cloruro de plata, de tal forma que cuando yo estoy agregando el tiocianato desde la bureta, el tiocianato no puede llegar a estar en contacto con el precipitado de cloruro de plata. Esta reacción de desplazamiento no ocurre ni con el brómuro ni con el yoduro porque son menos solubles que el tiocianato de plata. ¿Se entendió esto? Esto, o sea, solamente con el cloruro hay que tener en cuenta esta reacción de desplazamiento y para evitar este problema, lo que hacemos es filtrarlo o bien agregar nitrato de plata. ¿Alguna duda hasta acá? Claro, el nitrobenzeno protege, le hace una capa, una capa aislante, digamos. No sé si el término enmascarar se usa para otras circunstancias, pero Micaela lo que hace es absorberse sobre el cloruro de plata y evitar que el tiocianato entre en contacto con el cloruro de plata. El nitrobenzeno, sí, nitrobenzeno. El nitrobenzeno lo que hace es hacerle una capa protectora al cloruro de plata. Exactamente, el nitrobenzeno lo que haría es hacerle como un escudo al cloruro de plata para que el tiocianato, que está cayendo de la bureta, no se entere que está el cloruro de plata ahí. Bueno, si estamos, más que bloquear la reacción, lo que hace es impide que entre en contacto el tiocianuro con el precipitado. Sí, no sé si sitios activos tiene otra connotación en ingeniería química. Sitios activos son especies, bueno, podría ser. Sí, suena más acá, tal y si es heterogéneo, tal cual. Bueno, fíjense chicos acá. Acá tendría el halogénuro, que le agregué la primera etapa del proceso de Bolgar, es agregarle catión plata en exceso. Entonces, yo, mi analito es el X-, puede ser el cloruro, bromuro y oduro. Por el método de Bolgar, agrego un volumen medido de una solución de concentración conocida de catión plata. En esa primera instancia, ¿qué se me va a formar? Este precipitado. Entonces, si es cloruro de plata, lo más conveniente es filtrar este precipitado para que el tiocianato no reaccione con el catión plata del precipitado de cloruro de plata. O bien, le agrego unos mililitros de nitrobenzeno para que ese nitrobenzeno se absorba sobre la superficie de este precipitado. Bien. Una vez que eso se completó, la plata que quedó en exceso, va a empezar a reaccionar con el tiocianato que va a estar en la bureta. A medida que yo agrego el tiocianato, se va a empezar a formar el precipitado del tiocianato de plata. Cuando toda la plata que quedó en exceso reaccionó con el tiocianato, el hierro del indicador va a formar el complejo colorido del tiocianato de plata. Entonces, va a aparecer este color rosa viejo en el medio. Y ahí detengo la titulación. Bueno, dijimos que esta técnica, el método de Bolhar, necesita un medio levemente ácido para evitar la hidrólisis del hierro más 3. Entonces, generalmente el medio se da con ácido nítrico. ¿Alguna duda? Bien. Vamos a continuar. Otra de las aplicaciones del método de Bolhar. En la determinación de otros aniones que forman sales insolubles en medio neutro. Y que esas sales sean solubles en ácido nítrico diluido. Como por ejemplo, el oxalato, el arceñato y los molibdatos. Entonces, si yo quiero determinar oxalato, arceñato o molibdatos, lo puedo hacer por este método. ¿En qué consistiría el método? A esos aniones, ¿sí? Le agrego nitrato de plata para precipitarlo como oxalato, arceñato o molibdatos de plata. ¿Eh? Esa es esta parte. Tengo el anión, le agrego plata y precipita la sal de plata. Y me queda la plata en exceso. Este precipitado lo separo y ese precipitado lo diluyo en ácido nítrico. ¿Para qué? Para que me aparezca el catión plata en solución. Ese catión plata en solución lo valoro directamente con diocianato usando hierro como indicador. O sea, es un método para determinar estos aniones a través de esa reacción con la plata. Formo un precipitado. El precipitado lo separo. Lo hago reaccionar o lo redisuelvo en ácido nítrico. De tal forma que acá voy a tener, voy a determinar por este método la cantidad de plata que reaccionó con el anión que estoy determinando. Y con la estequiometría de esta reacción voy a poder determinar cuál es la concentración de oxalato, arceñato o molibdatos. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo varios iones en solución? Esto sería lo que se conoce, lo que vamos a ver ahora, como precipitación selectiva. Si yo tengo dos iones, por ejemplo, en solución, como en esa transparencia, que me dice, construya la curva de titulación de 100 mililitros de una solución que es 0,01 molar en yoduro y 0,01 molar en bromuro. ¿Cómo sería la curva de titulación? Valorando con una solución de nitrato de plata que es 0,01 molar. Entonces, tengo 100 mililitros de una solución que es 0,01 molar en yoduro y tengo 0,01 molar en bromuro. Lo estoy valorando con nitrato de plata, que es 0,01 molar. Entonces, cuando yo tengo dos iones en solución, lo primero que me tengo que preguntar es ¿cuál de los dos iones precipita primero? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo puedo hacer para saber cuál ion precipita primero? ¿Si precipita primero el yoduro o precipita primero el bromuro? ¿Cómo puedo hacerlo? Para que me contesten en el chat. Bueno, me dicen que depende del KPS. El KPS del yoduro de plata es 8,3 por 10 a la menos 17. Y el bromuro de plata es 5,25 por 10 a la menos 13. Acá está muy buena la observación de Macarena, que dice que depende de los KPS porque tienen la misma concentración. O sea, en general, tengo que mirar no solo la constante del producto de solubilidades, sino la concentración del anión que quiero determinar. Es lo que estuve viendo con el cloruro y el cromato. Si yo me fijo en el KPS, no solamente tengo que mirar el KPS, sino que tengo que ver cuál es exactamente lo océano. Lo que vimos en el método de Moore. Lo que tenemos que tener en cuenta es la concentración de la especie y del KPS. Entonces, es lo que está escrito acá. Yo lo que tengo que analizar es cuál es la concentración de catión plata que yo necesito para que el halogenuro comience a precipitar. Entonces, la concentración de catión plata que voy a necesitar va a ser igual al KPS dividido la concentración del halogenuro. Fíjense, para el yoduro de plata, si ustedes tienen alguna calculadora ahí a mano, sería 8,3 por 10 a la menos 17 dividido 0,01. Eso me da una concentración de plata de 8,3 por 10 a la menos 15. ¿Qué concentración de plata necesito para que precipite el brómulo? Hago lo mismo, 5,25 por 10 a la menos 13, lo divido por 0,01 y me da 5,25 por 10 a la menos 11, que es la concentración de catión plata que necesito para que precipite el brómulo de plata. Entonces, como la concentración de catión plata que necesito para precipitar el yoduro es a la menos 15 y el otro es a la menos 11, el que precipita primero es el yoduro de plata, que es lo que está escrito acá. Entonces, rebobino. Tengo 2 aniones en solución que pueden precipitar con mi precipitante, que es el nitrato de plata. ¿Cómo sé cuál es el que precipita primero? Esta es una pregunta de siempre en los exámenes hay algún ejercicio de este tipo. Que hay 2 iones, en este caso las 2 concentraciones son las mismas, pero no necesariamente en un problema van a tener la misma concentración de los 2 halogenuros. Puede ser que sea distinta. Entonces, lo que independientemente de las concentraciones de los halogenuros, lo que tengo que hacer es calcular primero cuál es la concentración de catión plata sobre el cual se sobrepasa el KPS. En este caso, cuando llego a una concentración de catión plata de 8,3 por 10 a la menos 15, va a empezar a precipitar el yoduro de plata. Entonces, es el que precipita primero. Si yo quiero dibujar la curva de titulación, la curva de titulación la voy a trabajar hasta antes del punto de equivalencia como si solamente tuviera el yoduro de plata. En el punto de equivalencia, ¿a qué volumen de agente titulante voy a tener el punto de equivalencia? Vuelvo a preguntar. ¿Qué volumen de nitrato de plata necesito para llegar al punto de equivalencia? Gracias. 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 Bueno, como están diciendo acá. Sí, estaba tosiendo, por eso apagar un poquito el micrófono. Para no saturarle los oídos. Bien, entonces, o sea, yo acá tengo 100 mililitros de solución, la concentración de yoduro que es el que precipita primero es 0,01, si ustedes hacen el producto de 100 por 0,01 le va a dar la cantidad de milimoles que tienen. Bien, ¿cuántos milimoles de yoduro tienen? Ahí escriban en el chat, ¿cuántos milimoles de yoduro tenemos? Un milimol, exactamente. Entonces, ¿cuántos milimoles de nitrato de plata necesito para llegar al primer punto de equivalencia? Uno, porque la estequiometría es uno a uno, como la molaridad del nitrato de plata es la misma, voy a necesitar 100 mililitros para llegar al primer punto de equivalencia y otros 100 mililitros más para llegar al segundo punto de equivalencia, porque acá tengo dos aniones, yoduro y bromuro. Entonces, 100 mililitros para completar la precipitación del yoduro y 100 mililitros para precipitar el bromuro. Bueno, ahí fíjense, este tema es precipitación selectiva, esto no lo tienen, lo agregué yo, tenemos los 100 mililitros de yoduro y de bromuro, acá calculé cuál es la concentración de catión plata que necesito para precipitar los dos aniones y veo que 8,3 es que con la que necesito menor cantidad de plata es con el yoduro, entonces es el que precipita primero. Toda la primera parte de la curva de titulación para calcular la concentración del halogenuro lo vamos a hacer como lo, como vimos en las primeras transparencias. Cuando llego a los 100 mililitros de nitrato de plata, que sería el punto de equivalencia, lo que tengo que hacer para calcular las concentraciones de las especies que tenemos en solución, es hacer una relación entre las contantes de productos de solubilidades de los dos iones presentes en el medio. Entonces, lo que hago es hacer una relación del KPS de yoduro de plata sobre el KPS del bromuro de plata. Con 100 mililitros, el yoduro de plata ya prácticamente ha precipitado casi todo, el bromuro de plata todavía no comenzó a precipitar. Entonces, ¿cómo hago para calcular la concentración de las especies que quedan cuando ya está terminando la precipitación del yoduro? Reemplazo acá, el KPS del yoduro de plata es igual a la concentración de yoduro en solución por la concentración de cation plata en solución, dividido la concentración del bromuro que todavía no precipita por la concentración de cation plata. Estas dos especies las puedo simplificar porque son las mismas, es la misma especie. La concentración de bromuro en solución la puedo calcular porque yo sé que tenía 100 mililitros inicial por 0,01, esto sería el milimol que ustedes me dijeron, y ahora se me diluyó en bromuro. ¿Por qué? Porque yo tenía los 100 mililitros inicial y agregué 100 mililitros más de nitrato de plata. Así que ese bromuro está, que todavía no precipitó, o sea, no es 0,01 molar. No es 0,01 molar porque yo agregué los 100 mililitros de nitrato de plata. Entonces la solución se diluyó. Entonces la concentración de bromuro en solución es 5 por 10 a la menos 3. Es decir, se diluyó en bromuro. Está más diluida la solución. Entonces si yo reemplazo en esta relación la concentración de bromuro que todavía no precipitó, puedo calcular la concentración de yoduro que queda en solución, que va a ser 5 por 10 a la menos 3, que es la concentración de bromuro, multiplicado por la relación de los KPS. Entonces me queda que la concentración de yoduro que queda en solución es 7,9 por 10 a la menos 7 molar. Si yo quiero saber cuál es la concentración de catión plata, antes de que comience a precipitar el anión bromuro, lo saco de la relación de KPS. El KPS del yoduro de plata es igual a yoduro por catión plata, entonces la plata va a ser KPS sobre la concentración de yoduro que queda en solución. Eso me da 1,05 por 10 a la menos 10. Entonces el PAG me da 9,97 que es este puntito aquí. O sea, acá tenemos la precipitación del yoduro, acá tendríamos cómo se calcula el punto de equivalencia de la precipitación del yoduro de plata. Entonces en ese punto, después de esos 100 mililitros, comienza a precipitar el bromuro que sería la segunda parte de la cuba. Entonces, acá nosotros hemos calculado. La concentración de yoduro que queda en solución antes que comience a precipitar el segundo es 7,9 por 10 a la menos 7. La concentración de catión plata antes de que comience a precipitar el segundo yoduro es 1,05 por 10 a la menos 10, o el PAG que es el menos logaritmo me da 9,97. Yo puedo calcular cuál es el porcentaje de yoduro que precipitó en ese punto. ¿Cómo lo calculo? Los milimoles iniciales de yoduro que tenía, que era 1, menos, ¿cuánto me queda en solución de yoduro? 7,9 por 10 a la menos 7. ¿En qué volumen de solución está? En 200 mililitros. 100 mililitros de la muestra inicial, más 100 mililitros de agente titulante. Dividido los milimoles iniciales, que es 100 por 0,01. Todo eso multiplicado por 100. Bien, eso me da que el porcentaje de yoduro que precipito es el 99,99% de ese yoduro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Devuélvanme en el chat. Bueno, esto es la parte más complicada de titulaciones por precipitación. La precipitación selectiva. Que en los exámenes le sabemos pedir qué yoduro precipita primero, cuál es la concentración del segundo, cuando antes que termine de precipitar el primero, o del cation que queda. Bueno, entonces fíjense que ahí yo logré precipitar el 99,9% del yoduro que tenía. En los 200 mililitros, o sea, acá ya estoy precipitando, estoy en el segundo punto de equivalencia. ¿Sí? Dijimos que necesitaba 100 mililitros de nitrato para precipitar el yoduro y 100 mililitros más para precipitar el bromato de plata. Entonces, si yo quiero saber cuál es la concentración de cation plata cuando ya casi está todo el bromuro precipitado, digo, el KPS va a ser igual en el punto de equivalencia del bromuro de plata, la concentración de bromuro y la concentración de cation plata son iguales en el punto de equivalencia. Entonces, el segundo punto de equivalencia lo calculamos como si el bromuro estuviera solo. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada del KPS, que eso me da 7,24 por 10 a la menos 7, le calculo en menos logaritmo y me da 6,13, que es este punto que está acá. Para los 200 mililitros, ahí, para los 200 mililitros, para los 200 mililitros, el PAG es 6,13. Bien, entonces, el primer, como si hay dos iones y es una precipitación selectiva, el primer punto de equivalencia lo tengo que hacer haciendo una relación de las constantes del KPS. Se va a cortar, bien. El segundo punto de equivalencia lo calculo como si el bromuro estuviera solo. Ahí ya vuelvo a empezar. Gracias. 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 Gracias.